Todo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Siempre muy agradable saludarles, igual para el niño, ya me contó que tiene la contra ahí de la barra en la casa. Muchas veces a mí me pasó, pero hace mucho tiempo cuando decidí cultivarla por años. Pero en lo que toca ordenarnos, primero les digo que mañana estaremos con José Pablo en la casa de Guillermo Enríquez La Pantera Camboa. Ahí lo ven ustedes en esa foto de las personas que aceptaron y llegaron a la invitación que le giraron en comunicaciones en su equipo. Aunque hay varios ahí que jugaron en varios, hay definitivamente un Bayron Pérez que pasó por los rojos, un Gato Strack que también pasó por los rojos, un Sergio Rivera que estuvo más en municipal en comunicaciones. Pero, y por cierto, que Sergio todavía creo que debe ser compañero de la mamá de José Pablo en el Maga, porque él es un ingeniero agrónomo, que por ahí le fui a dejar la invitación a la Cena de los Campeones cuando lo premiamos por su trayectoria. Bueno, pues entonces, no se pierdan, no se pierdan esa entrevista. Yo sé que va a salir sustanciosa para gente de todas las edades. Yo sé que Guillermo al tener 83 años, pues encaja en una época en la que lo vio muy jovencito, por ejemplo, Don Leonel, el abuelito materno de José Pablo, pero este es de las leyendas vivientes del fútbol de Guatemala y no solamente de comunicaciones. Bueno, ya en lo que ha acontecido, la Champions ha dejado para mí de lo más impactante, ¿saben cuál? Pongo ahí en primera fila, no sé cuánto coincidan ustedes, ese Tottenham 2, Bayern Múnich 7. Eso es una cosa tremenda, que a uno en su casa le den esa paliza y que casi todo lo que iba hacia el arco de Hugo Lloris, arquero de Francia, campeón del mundo y un gran arquero, pero cuando se supera así a la defensa, y hay tiradores como Naby, como Lewandowski, como Kimmich, olvídense. Y eso es algo de lo que siempre han mirado de los alemanes. Si pueden hacer, y con Brasil pararon en siete, porque si hubieran mantenido el ritmo, no sé cuántos hubiera sido en ese partido, que no me acuerdo, de la semifinal del Mundial del 2014, pero ellos son así. Si pueden machacar a uno, o lo hacen. Es una mística, es una mentalidad, y no es burlarse el rival, al contrario. Yo creo que se burla más, o tiene esa tendencia que comienza a tocar, y tocar, y tocar, y para atrás, etc. El que va al frente y aprovecha oportunidades en el mayor porcentaje posible, para mí tiene un valor enorme. ¿Cómo lo tuvo? ¿Quién ganó fuera? Ganó el Atlético de Madrid, hablando de la parte de martes de la jornada, y el Real, uff, el Real sí la pasó muy, muy difícil, muy, muy difícil. Eso ya algo platicamos en nuestra comparecencia de ayer con ustedes. Hay que mencionar que el Manchester City le costó por fallar mucho, y terminó siendo solo un 2 a 0. Que de todos modos fue victoria, y tiene puntaje pleno, y no ha recibido goles, ha hecho 5 el equipo de Pep Guardiola. Y en la parte de hoy, en la parte de miércoles, pues, de lo más destacado, para mí, es porque yo no voy a creer que Barça-Inter, aunque yo simpatizo por esos dos equipos, y mucha gente de la que me está escuchando lo sabe. Pero, Valencia 0, Ajax 3. Esa es una gran victoria. Venía el Valencia de ganarle al Bilbao en el Nuevo San Juan Mes en la Liga, y venía de tumbar al Chelsea en condición de visitante. Entonces, ese para mí tiene un valor enorme, y muestra que el Ajax, con todo y que le sacaron a Frenkie de Jong, que se fue al Barça, y a Matis de Litt, que se fue a la Juve, pues, ellos tienen siempre la escuela, la que yo considero también la mejor escuela futbolística constante del mundo. Porque yo sé que la Macía, y quienes salieron de la Macía, incluyendo el sensacional y fantástico Messi, y otros que salieron de ahí, ahora les ha costado ya encontrar camadas de la que Ansu Fati, pues, es la última novedad, la última perla de esa, pero ya no con tanta constancia, como que desde ahí salió Víctor Valdés, y se remató con Messi, pasando por Xavi Hernández, Iniesta, etc., y el propio Sergio Busquets. Bueno, pero, y Piqué también salió ahí, aunque se fue al Manchester y regresó. Eso, muy bueno. También el hecho de que, y eso fue martes, que el PSG ganó con gol de Icardi, igualmente que el Barcelona, pues, levantó ante un equipo. Yo le escribí a Tomás Olimeli, porque él le va al Inter en cuanto que admira mucho a Conte, que él me remarcó, y se lo dijo a los oyentes de Deportes Nuevo Mundo, de que solo ha recibido dos goles en seis juegos de la Serie A, y solo en este partido, y solo en el segundo tiempo, el doblete de Luis Suárez, que cambió y trastocó las cosas, pues le ha dado y ha generado esa victoria importante y necesaria para la formación del Barcelona, que todavía, al margen de la misma, que reconforte, etc., todavía, para mí, no camina, no sé para ustedes, como tendría que hacerlo en base a cómo está integrado. Pero va de puntaje pleno, porque había ganado en condición de visitante. Y también, dentro de lo que aconteció hoy, en esta jornada, la parte de miércoles, hay que destacar cómo se derrumba el Benfica. El Zenit le mete un 3 a 1, y el Benfica es el más grande de Portugal. Después viene el Porte, después el Sporting de Portugal, pero está hecho pedazos. El equipo de las águilas portuguesas, las águilas lusitanas. También hay que tomar en cuenta que el Napoli no pudo con el Genki, y eso lo menciono, ¿por qué? Porque el Napoli venía de frenar a Liverpool, 2 a 0, y ahora el Genki había recibido 6 del Salzburgo, 0 a 0. En el otro partido de ese grupo de ley, el Liverpool, tranquilo, 3 a 1, pero de repente el Salzburgo se le pone, 3 a 3, y solo porque tiene una delantera fantástica, el equipo Jurgen Klopp, todavía apareció Mohamed Salah, el egipcio, para concretar la anotación, que fue la de la victoria, finalmente el campeón de la Champions, por 4 a 3. Y no se olviden que el subcampeón, se lo dije al principio, recibió 7, el Lucky Seven del béisbol, y hablando del béisbol, un poquito, tremendo partido. Yo sé que a José Pablo no muy le gusta el béis, pero esos son partidos de posto de operado que no hay que perder, ayer le hice el tiempo para ver una parte del juego entre los Nats, y también los cerveceros. Para mí el manager, que es bueno, Craig Concil, falló, como pienso que falla mucho, de aguantar al cerrador, y aguantar, cuando se sintieron, combinado con una jugada, con la famosa frase de cordón de zapato, que es meter el guante, pero la pelota se le pasó abajo del guante, al jardinero derecho de los cerveceros, en lugar de que tal vez entrara una carrera, que fueron 3-2, entraron las 3, o sea, se vaciaron las bases, y ganaron los Expos de Montreal, para ahora, como equipo de Washington, ser los primeros en llegar a postemporada. Y rápido les digo, me alegro que mi querido River le ganó a Boca otra vez, ya son 6 clásicos sin perder ante Boca, aunque Boca sigue teniendo el mando global, con 88-83 por 79 empates, pero River obtiene una ventaja, que es buena, un 2-0, Boca para pasar, tendría que ser un 2-0, y luego irse a penales, mientras que a esta altura, cuando estamos en esta comparecencia, todavía no se ha iniciado la primera semifinal, entre brasileños, hablando de gremio, recibiendo a Flamengo. Y dejo a propósito, al final en este momento, porque ya tendremos el resumen de los 5 partidos, porque el otro se fue para el 17 este mes, que a la altura de terminar el primer tiempo, fallando Cobán y muy bien Sanarate. Sus directivos se quejaron, expulsaron al técnico Rafael Díaz, de cómo, según ellos, les ganó comunicaciones. Ustedes dan su propio comentario. Yo no vi las acciones que dicen que fueron posibles, según el criterio de los celestes, fuera del lugar en el inicio de la subazón, en la gestación de lo que luego culminaron, en anotaciones de Vargas, y sobre todo del ex Sanarate, el Cheque Hernández. También destacado, lo que hizo Malacateco. Algunas versiones de que el penal no era penal, no he visto todavía la acción, y el Bebote Pérez, que está en, por eso lo del titular, está de verdad que pasado, el ex Kosovo, fútbol de Kosovo, concreta la anotación, al minuto 84, y ahí se le terminó el invicto, al técnico, al técnico, y frenar la racha. Antigua, me lo contaba Luis Monroy, estuvo en un tris, pero Edwin Fuentes, mete la pelota en su propia portería, y se da el 2 a 2, y ahí lo novedoso, fue que hizo su primer gol, como rojo, Carlos Gallardo, Carlos Gallardo. Después, había jugado sin delanteros, de punta, porque no estuvo de entrada, ni Ricardo Álvarez, que no ha cuajado, y Ángel Porres tampoco, y lo que hizo fue meter gente por afuera, hablando de Jairo Arreola, y Lescano, que es un polifuncional, y así con goles de ellos, estaba ganando 1 a 2, el campeón. Pero se le escapó la posibilidad de estar empatado en el liderato, que ahora lo tiene al momento de hacer esta producción, empatado a Guastatoya con Municipal. Y se mantiene el 1-0, ya caminando el partido, más allá de la hora de juego, a favor del 0-1. En este caso, Mixco 0, Santa Lucía 1, pero cuérense que Mixco empató en Cobán, en el minuto 93, y se estiró a lanzar el penal, que fue gol de Cos. Y no solo ya no estiramos, sino que estamos cerrando acá esta comparecencia, invitándoles a que no se pierdan, no se pierdan esa charla, que esperamos sustanciosa, y al mismo tiempo, con la Pantera Gamboa, y al mismo tiempo, le deseamos a un buen amigo, que esté en un trance de salud muy duro, que lo supere, y que salga adelante, lo están tratando como corresponde, y él, él, tiene que ser muy positivo, para combinar, la mano de Dios, los especialistas, y él siendo como lo ha sido, en este caso, Tomás Olimeli, para salir adelante. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!